Me tratas como una princesa, me das lo que pido Tú tienes el bate y la fuerza que yo necesito Cuando estamos solos te juro no me falta nada Te pongo un 13 de 10 cuando estaba en la cama Nunca había sentido algo tan grande Y me vuelve loca a tu lado Tú me has dado tanto que he estado pensando Ya no tengo todo Pero... ¿Y el anillo pa' cuándo? 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 Huele como me gusta, me besa Como me gusta, me agarra Como me gusta, sigue así que a mí me gusta Como muere la fruta Si sale de noche me asuta Sin mapa conoce la ruta Así, así que me gusta Sigue aquí, papi, estoy pa' ti Dale atrás, que así somos las del Bronx Don't stop Muévete más, que siga la fiesta conmigo nomás No pierdas el foque Papi, tienes la clase Cuando apenas la toque Un ron con tres en base Nunca había sentido algo tan grande Y me vuelve loca a tu lado Salvaje Tú me has dado tanto Que he estado pensando Ya lo tengo todo Pero... ¿Y el anillo pa' cuándo? 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 No te pido nada Yo no soy mujer regalada Ponte en eso ya Si no, papi, echa pa' allá Oh, tú sabes que yo tengo Lo que no quieren otras Cuando muevo mi cuerpo El puño se hago rota Las mujeres saben lo que nos toca Si quieren todo eso Que nos toca la roca Nunca había sentido algo tan grande Y me vuelve loca a tu lado Salvaje Tú me has dado tanto Que he estado pensando Ya lo tengo todo Pero... ¿Y el anillo pa' cuándo? It's not like a more true ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? ¡Gracias! 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 Gracias.